Ocho o nueve años con unas perspectivas quizá no tan negativas como en años anteriores. Incluso se habla de proyecciones de crecimiento para el año 2022. Quisiera saber cuál es el análisis que usted, además de como economista, puede hacer. Sí. Bueno, primero estamos hablando, obviamente, de un país que viene de un proceso de descenso muy importante. Ocho años de caída donde se han pulverizado cerca del 75% del PIB. Eso significa que tres cuartas partes de la capacidad productiva del país se pulverizaron en este tiempo. Entonces, claro, si tú vienes en descenso tan espectacular, la caída más importante en la historia de América Latina, pues todo el ambiente económico, personal, sentimiento, decisiones de inversión, estaban totalmente afectados. Sin embargo, en el año 2021, lo que ha ocurrido es que creo que hay un inicio de la independización de la economía y la política. Los empresarios, los consumidores y también el gobierno, los tres, como que de alguna manera, yo diría empírica, simplemente han empezado a hacer las cosas que tenían que hacer como para, bueno, para vivir, es decir, como para surgir, para mantenerse. Obviamente, la población tenía la opción de huir y hay una parte de la población que emigra, pero los que se quedan aquí comienzan a sentir que tú no puedes esperar un hito, un hito político, un hito de cambio, sino que tú tienes que trabajar, crear, innovar, buscar alternativas para mantener tu familia, buscar como carrizo, dolarizar tus ingresos para enfrentarte a la vida. Y los empresarios comienzan también a sentir que ellos no pueden esperar tampoco que se produzcan cambios estelares, que se recupere el equilibrio, que venga un cambio fundamental. No, sienten que esto, de alguna manera, es el entorno en el que ellos se mueven y si no han cerrado o vendido su negocio, que alguno lo ha hecho, es decir, el que no ha vendido o cerrado su negocio, entonces empieza a qué, bueno, a tratar de producir, a innovar, a crear, a adaptarse a las nuevas realidades de ese mercado. Y entonces ves el surgimiento de un montón de nuevos negocios que empiezan como a llenar los vacíos que había dejado la crisis. Gente metida en temas de tecnología para resolver el problema en Internet, gente, en el tema de salud, bueno, un cambio fundamental, donde ya tú consigues en Venezuela prácticamente cualquier cosa. Y al principio carísimo, porque obviamente la dolarización en el sistema hace que sea muy costosa la vida en Venezuela, pero también hay competencia. Y empiezan a aparecer actores que comienzan a ofrecerte, tú puedes ver en las redes, en no sé qué, alguien que te está ofreciendo antibióticos o antialérico a unos precios significativamente inferiores a los que tú tenías en el mercado. Eso lo mezclo con el gobierno. O sea, porque uno puede decir, hey, el gobierno cambió. No, pero se han habido unos cambios en la acción del gobierno, del mismo gobierno. ¿Y cuáles? Puedo resumir algunas que se pueden considerar interesantes frente al trabajo de la empresa privada. Por ejemplo, la dolarización transaccional de la economía. No ocurrió como producto de un diseño del gobierno venezolano. Ocurrió porque la pérdida de capacidad del Bolívar obligó a que el mercado se moviera a un tipo de divisa más dura, más accesible, que todo el mundo pudiera aceptarte. Entonces, claro, se fue dolarizando, pero es verdad que el gobierno también lo permitió. Se fue haciendo el loco al menos. ¿Cómo queda allí aquel mensaje que daban muchos de que si no cambia el gobierno no se va a arreglar absolutamente nada? En materia económica. Hemos visto, y como señala, quizá se ha hecho loco o quizá ha decidido mirar hacia otro lado y dejar que avance el mercado por alguna vía, pero siguen existiendo leyes o siguen existiendo un marco jurídico que está allí y que quizá podía ser eso que también en algún momento se dijo era lo que afectaba a las inversiones en el país. Y hoy día no las está afectando. ¿Por qué no? ¿Qué está cambiando también en la gente? No, a ver, por supuesto que las afecta. Cuando tú estabas hablando de una expectativa positiva hacia el año 2012, realmente lo que ocurrió este año es que tú aterrizaste de alguna manera. Tú venías en picada y tú lo que hiciste fue estabilizar el avión. Pero lo estabilizaste, obviamente, muy abajo. No es que tú estabas creciendo y recuperando tu esplendor. No, o sea, tú simplemente estabas en caída libre y en un momento determinado, bueno, como que lograste levantar la nariz del avión y colocarlo en una recta, pero que es una recta muy baja. Tú estás estabilizándose, pero estabilizándote en el foso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de una perspectiva de crecimiento, es el año que viene, estamos hablando de una perspectiva de crecimiento que cualitativamente es muy importante porque te cambia el ambiente. Es la primera vez en ocho años que yo puedo venir al canal y alguien me pregunta, yo te puedo decir, el año que viene puede haber una pequeña recuperación en el PIB, que en promedio la mayoría de los analistas estima que puede ser alrededor de 5%. Pero eso es estelar, no. O sea, si tú miras que en los últimos ocho años la caída fue 75% y tú estás esperando crecer 5%, o sea, no estás diciendo que tú estás recuperando el esplendor del pasado, ni que tú estás desarrollando el país, ni que estás captando grandes inversiones. Lo que tú estás diciendo es, hey, paro la caída, que no es menor, es una cosa importantísima, y que generas un ambiente un poco mejor. O sea, el ambiente de empresarios, de algunos empresarios medianos y pequeños que logran meterse, empresarios grandes que están desarrollando procesos. Pero bueno, tampoco es posible imaginarse grandes crecimientos. ¿Por qué? Por lo que tú dices, no solo por el marco jurídico, que todavía tiene muchos vacíos, sino, por ejemplo, lo vimos ayer. O sea, ayer se te cayó la luz en todo el país. El sistema eléctrico no se ha resuelto. Tú puedes haber abierto el tipo de cambio. Tú puedes haber liberado precios. Tú puedes haberte portado, como en efecto se ha portado, el gobierno mucho mejor en términos de gasto público. No está generando dinero inorgánico. El gobierno está siendo mucho más serio fiscalmente, paradójicamente. Pero ¿ha podido resolver el problema de infraestructura? No. Si tú prendes cinco plantas en Carabobo, tumba la electricidad de Valencia-Maracaibo. Entonces, todavía estamos muy restringidos en nuestra posibilidad de crecimiento. Y en nuestra capacidad para poder replantearnos el tema industrial. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Vicente León, presidente de Data Analysis. Hablábamos en el segmento anterior sobre estas proyecciones de crecimiento de un 5% para el año 2022 y lo que ha vencido este 2021. Pero efectivamente, ¿cuáles son en este momento la calidad de esa inversión que hemos visto en el país en el último tiempo y hacia dónde deberían estar mirando para lograr tener que ese crecimiento de 5% pueda ser progresivo y poco a poco ir recuperando a la Venezuela que tuvimos? La primera etapa es cuando tú te pusiste muy chiquitito, claro, también cualquier cosa te aumenta. Porque llegaste muy bajo y cualquier cosa que pase te rebota un poco la economía o la estabiliza. Entonces, no es que sea una mala noticia. Yo rescato que es una buena noticia que te pares de caer. Y cualitativamente es muy importante. Te genera cierto nivel de reactivación. La gente voltea a ver qué está pasando. Empieza a interesarse de nuevo en cuáles son los vacíos. Hay gente incluso en el exterior que empieza a pensar, mira, ¿será que esto puede comenzar a crecer y vale la pena meterse? Eso siempre es positivo. Pero, ¿qué tipo de actividades son las que estamos viendo crecer? Todavía son actividades muy típicas de las economías sobrevaluadas. ¿Qué significa eso? Para el público general es una cosa muy sofisticada. Significa que Venezuela tiene un tema con el tipo de cambio. La gente habla de la gran devaluación del tipo de cambio. Pero la realidad es que los precios internos han crecido muchísimo más que la devaluación de la moneda. Con lo cual, tú tienes productos que en Venezuela se encarecen en moneda extranjera. Se encarecen en bolívares, pero también se encarecen en dólares. Porque, digamos, necesitas vender más dólares para obtener los bolívares que tú requieres para pagar todos tus costos internos, laborales, impuestos, etc. O sea, ¿qué pasa? Lo que pasa es que tú con eso has estimulado muchísimo las importaciones. Porque el billete 100 que tú tenías en diciembre del año pasado, hoy te vale 64 dólares. O sea, perdiste este año 34% de su valor. Pero ese billete 100, que por cierto, si lo estiras para el 2019, la pérdida es mucho mayor. Claro. Pero si tú ese billete lo gastas en Miami, ¿cuánto vale? 100 dólares. Y en Bogotá, 98. Y en Panamá, 96, 97. Entonces, ¿dónde prefieres gastarlo? Aquí te vale 64 y allá te vale 100. La gente prefiere importar, traer productos de afuera hacia adentro y competir cambiariamente beneficiado contra los productores locales. Entonces, ¿tú qué es lo que más ves? Comercio, servicios, tecnología, salud, distribución, cosas, alimentos. Entonces, porque los alimentos, estando cerca, pues siempre se reactivan. Pero es, digamos, una parte de la economía terciaria. Un pedazo del país, muy importante, muy grande y bienvenido que crezca, pero que todavía le falta consolidar a la economía en términos de la producción de los productores, de los industriales, de quienes están produciendo valor internamente. El efecto que esto tiene dentro de lo que es la producción nacional y la necesidad de recuperar el poder de compra del venezolano para poder adquirir los productos y equiparar parte de las cuentas fiscales implica que aumentes la producción nacional. Totalmente. Claro, la actividad que tienes ya genera cierto nivel de incremento en el consumo. No es verdad. Yo sé que esto suena muy extraño, sobre todo cuando la población ha sido tan afectada y tiene problemas de compra y se impacta con los precios en el supermercado. Y hay gente que no tiene acceso a moneda extranjera. Un profesor universitario que tiene un salario de 8 dólares y que evidentemente no puede tener acceso a incrementos porque las universidades no tienen presupuestos, no están dolarizadas, etc. Bueno, ahí hay un drama de población. Pero no es verdad que la población tampoco en términos generales ha tenido ningún ajuste ni salarial ni en moneda extranjera. Eso es mentira. Y te voy a dar varios ejemplos. El primer ejemplo es anecdótico. ¿Cuánto le pagabas a un doctor en el año 2018? 5 dólares. ¿Hoy cuánto le paga? 50 a 100 dólares una consulta. Bueno, ese médico no está ganando más en moneda extranjera. Sí. Cuando tú llamas a un plomero o a un electricista, ese plomero o electricista te está cobrando para ir a tu casa 30, 40 dólares para enterarse de que hay. O sea, y se los pagas. Ese electricista gana más o no que lo que ganaba en el 2018. Pero vamos a un personal, servicio. Una señora de servicio en Caracas ganaba 15 dólares más la comida en el año 2018. Hoy gana de 10 a 15 dólares diarios. O sea, ella recibe o no recibe más dólares por su trabajo. Luego, si tú miras las cuentas de las empresas privadas, en la partida costos laborales. La partida costos laborales creció en dólares más de 60% entre el año 2018 y hoy. La pregunta es, ¿y quién está del otro lado de los costos laborales? La gente. O sea, que hay trabajadores formales que también están incrementando sus ingresos y que le han permitido consumir. Lo que falta es, primero que se masifique, que tú logres que la base de la pirámide pueda obtener esos ingresos. Y lo segundo, muy importante, es que también logres que la producción se levante y que pueda ser competitivo, que se rescaten los equilibrios macro.